Escuchas crecer una flor Un perro te ladra y da igual No hay grito que rompa su casa Porque puedes huir como el agua en la cesta Viviendo tu vida en color Y coleccionas las flores del otoño Pétalos de un bosque que murió Y al borde del invierno Tus vidros se hacen viejos Y tú te consigues dormir Sobre un suave algodón De ti daré el cálido olor Del invierno en tu cama Besando tu piel Y esperas la vuelta del sol Y das en un segundo La vuelta al mundo Y pides que te espere la cena Si un año es una hora ¿Por qué no lo valoras? Cuando estás oyendo una flor ¿Cómo crece una flor? No te importa que suene un motor Si es que tú no me encuentras Es que estoy junto a ti Queriendo aprender a vivir Me da miedo hacerte un niño sin querer Gracias